¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Hace unos días os traje por el canal un vídeo donde hablábamos de los diferentes tamaños de plato en transmisiones monoplato. Un vídeo que al parecer os resultó muy interesante y donde aunque ya lo sabía, muchos de vosotros me hicisteis la gran pregunta. ¿Plato redondo o plato ovalado? Una pregunta que me imaginaba que iba a salir, pero como es imposible concentrarlo todo en un solo vídeo, hoy vamos a ver cuáles son los pros y los contras de este tipo de platos ovalados o platos deformados y qué ventajas o desventajas nos suponen respecto al plato redondo que todos conocemos. Para quienes no sepáis de qué estoy hablando, el plato ovalado es un plato, como veis, ligeramente deformado cuando lo comparamos con un plato totalmente redondo. De hecho, es algo muy visual cuando superponemos un plato con respecto al otro en su misma posición. Vemos, por tanto, como el plato ovalado es en estos extremos más grande, mientras que en estos extremos de aquí es más pequeño. Quedaos con este dato. ¿Por qué es tan importante ese dato? Pues porque ese dato es clave en una de sus ventajas. Vamos ahora con ella. Y es muy importante ya que esa es una de las principales ventajas de este tipo de platos ovalados. El plato ovalado elimina o más bien lo reduce el punto muerto, que para quienes no sepáis lo que es el punto muerto en nuestra pedalada es el momento donde tenemos un pie en la parte inferior y el otro en la parte superior. Ese punto en el que hemos de avanzar con un pie respecto al otro es el que más nos cuesta. Ya sabéis que cuando estamos parados y queremos arrancar nuestra bicicleta, ponemos un pedal ligeramente más avanzado para así solamente tener que hacer fuerza hacia abajo. Cuando un niño aprende a ir en bicicleta, se encuentra con que da esa pedalada hacia abajo, pero cuando llega a ese punto que le cuesta, en muchas ocasiones tira hacia atrás para volver a pedalear solamente haciendo fuerza y presión hacia abajo. Ese punto que tanto nos cuesta poder avanzar es lo que llamamos el punto muerto y se ve reducido con el plato ovalado. Se ve reducido gracias a que el plato ovalado nos simula un plato de menor dentaje cuando estamos en ese punto concreto. Como habéis podido ver, el plato redondo, que es igual en toda su circunferencia, es más grande en el punto donde tenemos una biela arriba y una biela abajo con respecto a un plato ovalado. Esto hace que nos sea más difícil avanzar ese punto con un plato redondo y, sin embargo, nos facilita ese gesto el plato ovalado. Ese es uno de los principales motivos por los cuales los platos ovalados están triunfando tanto y, además, lo hacen entre gente que sufre problemas de rodilla debido a que nos reduce ese punto en el que tanto nos cuesta avanzar. Si tenemos un problema donde tenemos que hacer ese exceso de fuerza en ese punto y tenemos, además, problemas en las rodillas que nos dificultan eso, el plato ovalado nos reduce esa dificultad de avanzar, con lo cual nos va a venir muy bien para las rodillas en caso de que tengamos problemas de rodilla. Otra de sus ventajas, gracias a esa ovalidad de la que hemos hablado y que habéis podido ver en comparación de un plato con otro, el plato ovalado nos va a permitir avanzar más y, además, acelerar mejor. Nos va a permitir avanzar más porque en el momento en el que estamos empujando y haciendo fuerza hacia abajo con un pedal, pasamos ese punto y volvemos a hacer fuerza hacia abajo, en esos puntos el plato ovalado nos simula un plato de mayor ventaje con respecto a un plato redondo. Y es que, a pesar de que la diferencia no es muy grande, sí que es suficiente como para podernos diferenciar con respecto a alguien que lleve un plato redondo en ese punto donde empujamos más de nuestro pedal. Si a eso se le suma que una vez empujamos más, nos es más fácil pasar ese punto muerto y continuar empujando más que con respecto a un plato redondo, pasar más fácil ese punto muerto. Y así, sucesivamente, va a ser que la aceleración, que el momento en el que decidamos acelerar y arrancar con nuestra bici, sea más fácil y más rápido hacerlo con nuestro plato ovalado. Estas son sus tres principales ventajas. Si las marcas eliminan o por lo menos lo reducen ese punto muerto, nos van a reducir que no eliminar los problemas de rodilla en el caso de que los tengamos y además nos van a permitir avanzar y acelerar mejor. Pero si todo son ventajas, ¿por qué no todas las marcas montan monoplato? ¿Por qué las marcas no hacen platos monoplato originales para sus bielas? Pues bien, vamos a ver ahora sus desventajas. Uno de los principales problemas de este tipo de platos, y estoy seguro que quienes los hayáis montado os lo habréis encontrado, es el hecho de que necesitan, requieren de un tiempo de adaptación. Cuando montamos un plato de este tipo y estamos acostumbrados a ir en una transmisión monoplato o doble plato con platos redondos, vamos a notar alguna dificultad a nivel muscular para llevar este tipo de platos. Y es que justamente esas ventajas que hemos comentado anteriormente, donde pasar ese punto muerto es más fácil, y luego nos invita a hacer un poco más de fuerza en ese punto donde más fácil nos supone hacerla, hace que nuestra musculatura tenga que readaptarse, hace que nuestro sistema acostumbrado a un plato redondo necesite adaptarse a este cambio en el pedaleo. Un cambio que va a ser notable cuando pedaleamos, vamos a tener esa sensación de que de repente el plato se reduce, se hace más grande, se reduce, se hace más grande, y vamos a tener una sensación ligeramente rara cuando empezamos a pedalear con este tipo de platos. Otro de los peros de este tipo de plato es que para transmisiones de doble plato no es el plato que mejor funcione a nivel de cambios entre plato y plato. Algo que si llevamos una transmisión monoplato, como hemos comentado anteriormente, no nos va a suponer un problema y lo vamos a poder llevar sin ningún tipo de problema, pero en transmisiones de doble plato nuestro desviador no va a ir tan fino y tan suave como lo iría en una transmisión con platos redondos. Eso es un problema debido a que nuestro desviador va a tener que ir más alto para así poder asumir ese punto de mayor ovalidad en nuestro plato. Al ir más alto va a hacer que cuando nuestro plato reduzca su tamaño quede muy alto, de modo que dependiendo del punto en el que nosotros cambiemos, encontremos la cadena en un punto más alto o más bajo, de modo que el desviador empuje en diferentes puntos nuestra cadena y por tanto le cueste más subir platos o bajarlos que lo que lo haría con un sistema de platos redondos. Encontramos también que las marcas de bielas no hacen platos ovalados originales, de modo que vamos a tener que recurrir siempre a una alternativa de otra marca, como en este caso Rotor. Alternativas que si bien es cierto que funcionan y son compatibles, no son originales y esto hace que a mucha gente no le guste llevar un plato que en muchas ocasiones no casa y no combina a nivel estético con nuestra biela. Otro de los problemas que yo viví en primera persona es que el plato ovalado requiere utilizarse en todas las bicis en el caso de que tengamos más de una bicicleta. En mi caso llegué a montar y a probar el plato ovalado en la bicicleta de montaña y si bien es cierto que si solamente haces montaña te adaptas y te va a funcionar de maravilla, pero si tienes dos bicicletas necesitas montar este tipo de plato en las dos bicicletas. Y estos son los pros y los contras del plato ovalado respecto al plato redondo. Sin duda las ventajas del plato ovalado son clave, son factores que hacen que veamos tanto este tipo de platos en corredores o en bikers profesionales, tanto de montaña como de carretera. Independientemente de cuál sea la modalidad vemos como muchos profesionales hacen uso de este sistema de platos ovalado gracias a todas esas ventajas que superan en la mayoría de los casos a nivel de rendimiento las desventajas que puedan suponer con respecto a un plato redondo. Y esta ha sido mi experiencia personal con este tipo de platos ovalados y estos son además los pros y los contras de los platos ovalados. ¿Qué os parecen a vosotros este tipo de platos? ¿Los conocíais ya? ¿Los habéis probado? Os leo como siempre abajo en comentarios y como siempre muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto.